A partir de ahora, utilizar tarjeta de crédito, comprar productos en la Ciudad de Buenos Aires, tendrá un recargo. Es del 1,2%. Tiene que ver con el impuesto a los sellos. El impuesto a los sellos en las tarjetas de crédito que ya rige, fue incluido por el gobierno porteño con el objetivo de recaudar 7.700 millones de pesos. La medida, incluso antes de su aprobación, había recibido el rechazo de las entidades representantes de comerciantes y de la pequeña y mediana empresa. Hay muchas críticas desde sectores empresarios, desde sectores comerciales, justamente porque en un momento que se está empezando a apostar a la recuperación económica sobre la base del consumo, es un impuesto regresivo que atenta contra el consumo por un lado, pero además otra cuestión muy importante es un consumo que incentiva la no registración de las operaciones, es decir, incentiva que las personas consuman en efectivo en vez de hacerlo con medios electrónicos. Rodríguez Larreta aplicó otros aumentos. Todo esto configura un panorama un poco desalentador para los vecinos y vecinas de la ciudad, porque en un momento justamente en donde se está intentando frenar la inflación, o por lo menos desacelerarla, mediante este tipo de aumentos que les nombré, por arriba de la inflación, con lo cual lo que se está haciendo es trasladar todos estos problemas a los vecinos de la ciudad. La Nación, en tanto, prorrogó el Ahora 12 y el Ahora 18. Los programas Ahora 12 y Ahora 18 obviamente son con tarjeta de crédito, con lo cual las personas que utilicen este programa o quieran hacer un consumo mediante este programa y residen en la ciudad de Buenos Aires, van a tener que pagar este impuesto del 1,2% sobre el resumen de la tarjeta.